Y vamos a hablar ahora del tristemente famoso rey del perro muerto. Fischer Haynes fue detenido tras no asistir a una audiencia donde se discutiría el incumplimiento de medidas cautelares en su contra. Todo tras diversas denuncias por estafa en contra de este ciudadano alemán. El hecho se da en medio del debate de parlamentarios sobre la urgencia de calificar esta mala práctica como un delito. Audiencia de Fischer Haynes. Una vez más no se presentó a pagar sus deudas aunque esta vez fue con la justicia. Durante la mañana de este lunes debía realizarse la audiencia por incumplimiento de medidas cautelares contra Fischer Haynes, ciudadano alemán tristemente conocido como el rey del perro muerto. Al no llegar se emitió una orden de detención que fue concretada a eso del mediodía. A raíz de que él no porta ningún documento como cédula de identidad o pasaporte u otro que acredite la identidad es trasladado a nuestra unidad. Nos informan que el día de hoy el tribunal de letras y garantías de esa ciudad había emanado una orden de detención por el delito de estafas y otras defraudaciones a particulares. Tres veces detenido y la fama que se ha ganado por estar acostumbrado a irse sin pagar. Todo en hoteles y restaurantes de la región de la Araucanía. Malas prácticas que él mismo calificó como un experimento social. Este es un tipo de experimento social para ver el corazón de los alemanes y de otra gente. Por lo mismo, los empresarios gastronómicos y turísticos de la región están en alerta. Algunos han sido víctimas de este ciudadano alemán, pero otros han alcanzado a darse cuenta de lo que se venía. Y cuando llegó, pues lo reconocí y hablé con el administrador. Y el administrador habló con él y le dijimos que no podía estar, que no lo podíamos atender. Para este martes se fijó una nueva audiencia contra Fitcher Haynes, donde una de las posibilidades es pedir la expulsión del país del rey del perro muerto. Mala práctica que precisamente busca ser tipificada como un delito. Nosotros impulsamos un proyecto de ley que busca sancionar el perro muerto como tal, asignándole una pena asignada al delito que va en presidio menor en su grado mínimo a medio y multa de una a cuatro unidades tributarias mensuales. Costos que muchas veces además deben ser asumidos por el garzón. Lo asume el garzón al 100%, pero cuando también nosotros como empresarios vemos que el garzón está ocupado, tenía dos o tres meses y salió arrancando, ahí también nosotros lo asumimos porque no es justo que se lleve el consumo al 100% del garzón. El llamado experimento social de este turista alemán al menos sirvió para impulsar una vez más una normativa que castiga a quienes están acostumbrados a irse sin pagar.